Para este vídeo quiero que todos y todas dejéis 5 likes por segundo con todos los dedos de la mano juntos Que superemos los 3.000 likes, que os suscribáis y lo compartáis con todo el mundo O si no, vais a entrar en prisión y nunca podréis salir de ella Así que reventad el botón de los likes ahora Y ahora vamos a dar comienzo Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Minecraft para el canal Nos encontramos dentro de una prisión Y es que vamos a ayudar a escapar a un preso Como bien podéis ver por ahí, ¿vale? El panita es ahí arriba Y es que además vamos a escapar nosotros Ahora os enteraréis Porque para este vídeo quiero que todos y todas dejéis 5 likes por segundo Con todos los dedos de la mano juntos Que superemos los 3.000 likes, que os suscribáis y lo compartáis con todo el mundo O si no, vais a entrar en prisión y nunca podréis salir de ella Así que reventad el botón de los likes ahora Y ahora vamos a dar comienzo Por cierto, si notáis mis voces raras porque me acabo de despertar, ¿vale? No os asusten mis panas Prisión Escape Tómate tu tiempo, es un mapa muy difícil Tienes que vencer una estrategia y hacerlo con cuidado En pocas palabras dice eso, ¿vale? Tampoco vamos a meternos aquí a analizarlo al 100% Objetivo, ve a través del curso de entrenamiento sin ser visto por los guardias Bueno, a ver, no creo que sea muy difícil, ¿no? Curso de entrenamiento sin ser visto Wow Wow, digo, curso de entrenamiento sin ser visto por los guardias No será tan difícil Eh, bueno, pues igual sí, ¿eh? Igual sí, ¿eh? Ah, que si voy agachado no me ven Amigo, vale, vale, que los guardias Si voy agachado No me oyen Eh Con cuidado, con cuidado pues No quiero encontrarme en ninguna sorpresa rara Y va, no No, 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 no Esos guardias son los que más suelo Tío, ¿en serio? Bro, ¿de verdad? Bro, ¿en serio? ¿En serio me estás contando, tío? ¿En serio esto ha sido así? Pero, pero Oye, que se supone que esto es el tutorial, ¿eh? Que se supone que esto es el tutorial, man Relax Relax, hombre, relax No empiecen ya tan intensos Por el amor de Dios Como puede ser que esté en el tutorial y que la gente ya venga así de intensita Vamos a ver, tiene que haber alguna forma Este tío está patrullando aquí Vamos a tener que pensar muy mucho las cosas, ¿eh? De hecho, yo creo que lo que puedo hacer es ir detrás de él, ¿verdad? Mira, hago esto, hago esto Uy Uy, vale, vale, vale Controlado, gente, controlado Controladísimo A ver, espérate Voy a hacer un truquito, un leaf hack Corre, 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 corre Uff Uy Uy, Dios Uy, Diosito Vale Creo que podemos empezar, chicos Alright, Dani Chicos ¿Quién es esto? Eh, debería ser un trocito de tratados muy fácil Rompe, eh En la, en la prisión Reston Bueno, me entendéis, ¿no? En fin Nos está diciendo que tenemos que hacer, gente A ver, que me ponga que Como tenga que traducir todo esto a tiempo real No se me va a petar un algo, ¿no? Portrait Uff ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? ¿De qué me está hablando? Bueno Nombre De Reston Barron Localización Ellis Newden Departamento Educación de rehabilitación No sé qué tal Extraer a Reston Barron De la prisión Ender Cuélate Por el bosque Y de momento No hay más instrucciones Bueno, ok, vale Creo que lo entiendo Tengo que colarme a la prisión de alguna forma, ¿no? No sé qué está diciéndome, tío No sé qué está diciéndome Estoy Estoy por desactivar Fíjate lo que te digo Estoy por desactivar la El chat, eh Porque están hablando De sus cosas Dicen que Hola, una visita a la prisión No sé cuánto, tal Que me pone muy nervioso, tío Escuchar a la gente hablar Esto es para ti A ver, ¿qué me das, amigo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un piercing para la oreja? ¿Por qué no me lo puedo ver? Ah, vale Es un pinganillo Eh, está trabajando Está funcionando Por supuesto que está funcionando Tal, no sé qué Tengo que conocerte Para ya ¿Que pare qué? No somos amigos No quiero saber la historia de tu vida Haz tu trabajo Ve a la lavandería Oh, ya veo que eres un poquito tal ¿Qué acabas de decir? Nada, nada Eh, si vamos a estar hablando así ¿Por qué tengo que ir a la lavandería? Tengo que decirte cómo hacer tu trabajo Obviamente por alguna razón Quieres que vaya ahí Uniforme Póntelo Y estoy en el bloque C Que no te pillen Hemos acabado de hablar Espera, pero necesito Madre mía No, no Yo es que no sé por qué están hablando entre ellos Sinceramente, eh Solo hay una cosa que no me gusta Y es que los diálogos, tío Los diálogos hay a toda velocidad Que, Dios A ver, que tengo que ir a la lavandería, hermano No tengo que colarme No tengo que colarme en el área 51 Porque hay dos guardias aquí Uno patrullando y otro haciendo sus cosas, tío Vale Vale, ya lo tengo Vale, un cuidado Un cuidado Vale, no me ha visto Perfecto No me ha visto Perfecto, perfecto, perfecto Continuamos con la exploración De la prisión Estoy un poquito nervioso, eh No me importa ¿Ahora qué? Bueno, he estado pensando sobre el plan Y cómo hacerlo Eh, primero necesitamos Algo así creo que está diciendo Oh, sí Por supuesto Cualquier cosa para ti No sé lo que está diciendo Que acabas de decir Nada, nada No he dicho nada ¿Ese diamante? ¿Ese diamante? Uy, espérate, espérate, espérate El diamante me lo voy a llevar El diamante me lo voy a llevar Como un campeón Madre mía que si me lo llevo Vámonos Vámonos Yo no sé qué están diciendo La verdad Es que hablan demasiado, tío Hablan demasiado La madre que parió Son peores que yo En un directo Que no me he caído la boca Dios mío Que me dejen ya en paz Hasta luego Hoy va Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Mira este, mira este Mira este, mira este Mira este ¿Me puedo encontrar? Contraseña ¿Puedo pasar sin contraseña? No Ah, muy bien Bueno, pues necesito La contraseña, chavales De staff locker room Storage Esto es el almacén, ¿no? Sí No, pero aquí abro Como un acceso directo Vale, para llegar antes Ok, ok, ok Vale, vale A ver Vámonos por aquí ¿Dónde está El staff locker room, tío? ¿Dónde está? No será eso de ahí, ¿no? No será esa habitación De ahí la de los guardias ¿Verdad? Porque podría hacerlo No me vas a ver ni de broma, ¿no? Uy Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Vale ¿Es aquí o no? Iba ¿Por qué cambia la contraseña tan a menudo? No tiene ningún sentido No lo sé, tío Algo está ahí De ocultar Guarden Sabes que este sitio Es bien seguro Sí, pero a diario Simplemente no lo entiendo Ya me he olvidado La contraseña para hoy Banana Banana turtleneck Banana turtleneck Gente Bueno, espérate Espérate un toque Espérate un toque Que viene por aquí otro Banana Thunder Deck O algo así, ¿no? No sé Banana Thunder 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 Sí Una cosa rara, gente Muy como va la guardia Vale Se pira Se va, se va, se va Ahora que son dos Ah, muy bien Cuidado Por diosito Se pares ahí, bobo La madre que lo parió Que se para aquí en medio, tío Se queda ahí quieto Se queda quieto aquí en el medio Hasta luego Hasta luego Hasta luego, hasta luego Hasta luego, hasta luego Adiós, adiosito Adiosito Hola Hola, gente Chiquilla ¿Viste? ¿Por qué he hecho? ¿Por qué he hecho? ¿Cómo que? ¡Ojo! 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 ¡Ojuito! Ojito que ahora tengo el uniforme Va a ser más difícil Para los guardias capturarte ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero no te pongas Enfrente suyo Porque si no te van a capturar Eso que dicen pocas palabras Esto, ¿no? ¿No hay nada por ir escondiendo? No, vale, perfecto Ya siguen hablando de sus cosas Ya están que no se van a callar el hocico Durante media hora Tengo que quedar con él En el bloque C Bloque C Es lo único que sé Bueno, no los voy a mirar de frente ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Qué está pasando ahí adelante? ¿Pero qué? ¿Acaba de estrangular a alguien o...? Tío Dios, es que me pone muy tenso Esto de que me capturan cada 2x3, macho ¿Ese ruido? Prisionero en el bloque C Código 7 4A Medica disciplinaria ¿Se ha fugado uno? ¿Cómo que bloque C? No, 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 no ¿Qué estás pensando? Tío Dios mío Es que esto de que me pillen cada 2x3 Me está poniendo muy nervioso, gente Vamos a ver Me parece un poquito ya Eh, ofensivo esto Que me den un mínimo chance o algo, ¿no? Digo, porque es que yo no entiendo aquí Cómo me cuelo Si no Porque este pibe Se pone aquí a patrullar Y no se para quieto, literalmente No se queda quieto A ver, coleguita Da la vuelta completa A media vuelta Danzacodur, amigo Sí Voy a esperar a que des la vuelta Otra vez más Porque si no es lo que vas a hacer Claro, tardas 2 segundos En hacer tu ruta Mi pana Bro Pero, pero vamos a ver Pero chicos A ver, ¿estáis viendo esto normal? ¿Estáis viendo esto normal? ¡Pero me cago en...! Pero vamos a ver ¿Qué está pasando, tío? ¡Por Dios! Dejadme tranquilo Que no voy a poder llegar Vamos A ver, a ver ¿A qué se me está escapando, tío? Me he vuelto idiota Me he vuelto idiota yo aquí ahora No sé hacer esto ¿O qué? Es que si hago ruido También van a saber Que estoy aquí, man No sé No sé ¿Hola? Vale Vale ¿Veis? 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 ¿Pero qué pasa? Que yo me he vuelto estúpido Me he vuelto estúpido ¿Verdad, gente? Yo me he vuelto tonto Me he vuelto tonto Pero tonto Con avaricia Con ganas Porque no entiendo ¡Dios! A ver Vamos a ver ¿Cómo me cuelo si no? Pensé en saltar Por encima de esto Pero es que tampoco lo creo Mira, voy a esperar A que el tío este Llega hasta ahí Voy a sprintar, tío Voy a ir corriendo Tócate los huevos Que era así, ¿sabes? Era así Pero bueno Pero bueno ¿Qué ha pasado con el preso Al cual yo tenía que visitar? Le han metido una paliza Y se ha escapado A ver, bloque C ¿Quién es del bloque C aquí? ¿A qué va a ser este? Tengo que subir por aquí Tengo que subir por aquí Vale ¿Dónde está el pana? Parece que está siendo Un día espectacular, amigo ¿Puedo decirlo? ¿Estás bien? Bueno, estoy nervioso Gracias O algo así, ¿no? Ahí va Sí, nuevo guardia Justamente eso Cuidado, ¿eh? Cuidado con el diamantito Que me lo voy a llevar Y creo que esto Es el bloque C, ¿eh? Creo que esto Es el bloque C, gente Sí Va a ser esto el bloque C Va a ser esto el bloque C ¿Qué? ¡Oh, venga ya! ¿Qué me está hablando ahora? ¿Qué está pasando? Uf, chicos Esto me está costando Más de lo que yo me esperaba, ¿eh? De verdad Es que está siendo Un poquito absurdo Esto de escapar a esta prisión Cuando literalmente están Todos los guardias En todos Todos ¿Veis? Todos Todos sitios ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Por aquí con cuidado, ¿no? Es que Es que da igual Es que da igual Donde me meta Me van a pillar igual Los guardias, tío Es que les da completamente igual Les chupa un huevo No les importa ¿Cómo que haces un caminito por aquí? ¿Qué caminito haces tú? Ese te ha perdido A ti aquí Caballero Vale, da la vuelta Venga, da la vuelta ¡Está en paz! Vale Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Uf Y siguen hablando entre ellos Joder, no veas que son pesados, ¿eh? No vea, tío No creo que te haya que subir aquí Ni de broma, ¿verdad? No, ¿y por qué me lo ponen? Es que aquí había un guardia Que estaba haciendo una ruta, ¿verdad? Me suena de que por aquí había un panita Haciendo su caminito Vale Ahí estamos Solitario Puede ser ahí dentro Puede ser aquí, ¿eh? Ojito Este guardia es el del comienzo Este da igual que me pille, ¿no? ¿O qué? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué están hablando? ¿Qué dicen? ¿Qué pasa? Venga, hombre Acába ya Que quiero cruzar Tú Quiero cruzar Quiero pasar Déjame tranquilo Bueno, pues nada Sí, solitario Debería estar hablando por aquí Andando por aquí en algún sitio Escuchado en la cafetería Tal, no sé qué Seguimos hablando Sí Hay un guardia No sé cuánto Háblale para ir No sé qué Simplemente mi suerte Pero si yo estoy aquí Pero si yo estoy aquí Es este, ¿no? Es este ¿Hola? 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 ¿Por qué no me hace caso, tío? ¿Qué ha pasado, tío? En fin Chicos, chicas Voy a dejar que mi personaje Hable solo durante un rato ¿Vale? Lo vamos a ir dejando por aquí Escapar de esta prisión Y rescatar a este preso Va a ser algo complicado Uy, qué pesado, tío Voy a poder Voy a poder hablar ¿Me va a dejar hablar? ¿Me dejas hablar? Así que Si queréis continuar viendo Este Esta fuga ¡No se calla! ¡Dios! Quédate ya Déjame despedirme ¡Qué pesado, cojones! Eh, chicos Que nos vemos en el próximo vídeo ¿Vale? Si queréis ver una miniserie Uff Uff Me está Me está Uff Si queréis ver una miniserie de esto Reventad el botón de los likes Ahora mismo Todos y todas ¿Vale? Nos vemos en el próximo vídeo Adiós, guapísimos Chao Un besito Nada, tío No se calla Me voy a pegar de cabeza Fos contra un muro de roca